Súper, Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde fui al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me fue adorarte y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo A quien puedo mentir yo Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Por Dios vuelve a mí